Hola, excelente siempre tengan todas y todos ustedes hoy con un programa bien especial. Hemos querido desde la Gerencia General y la Gerencia de Producción de Canal 21 hacer un programa especial donde se hable fundamentalmente de las elecciones en Colombia que están en este momento transcurriendo, este fin de semana son elecciones en Colombia. Y hacer un análisis de la situación de Colombia y para eso hemos traído un invitado de lujo, hemos traído una persona increíblemente culta, una persona que se desenvuelve dentro del mundo protocolar, embajador aquí en Suramérica, en Surinam, estuvo el embajador Simán Cajaparte de eso, profesor ya jubilado de la Universidad de los Andes. jubilado de la Universidad de los Andes y contamos con esta valiosa personalidad en el Estado Táchira. Hemos querido invitarlos para que nos profundicemos sobre todo en la parte de Colombia, después nos vamos a ir un poco a Europa, pero sin embargo, este es el punto más importante que nos interesa y lo que tiene que ver con las elecciones en Colombia. Embajador Simanca, bienvenido a Canal 21, bienvenido a este programa especial. Quiero comenzar con lo que son las elecciones en Colombia y todo lo que está sucediendo en este momento en el hermano país, vale decir, todos los movimientos ya a esta hora, evidentemente hay una veda electoral, en este momento ya está cerrada la frontera, el día de hoy ya la gente se está preparando para todo lo que es el proceso de elecciones, pero son muchas las, vamos a decir, las mesas, están citadas 39 millones de personas para las elecciones, son 113 mil mesas de votación. El mecanismo de votación, como ustedes saben, hay una primera vuelta, hay una segunda vuelta. Y los candidatos son Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres, Federico Fico Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia, Sergio Fajardo, candidato de Centro Esperanza, Enrique Gómez Martínez, candidato de Salvación Nacional, y Gustavo Petro, candidato de Pacto Histórico. ¿Será que hay un giro importante en Colombia y Colombia pasa a ser un país socialista? En primer lugar, gracias Luis por la invitación. Yo dificulto que de buenas a primeras, por un triunfo de Petro, Colombia pase a ser un nuevo país socialista. Particularmente, tengo mi duda en relación a la posibilidad que tenga Petro de triunfo. De ganar las elecciones, ¿no? ¿Por qué vienen esas dudas? Por cuanto objetivamente, la polarización en Colombia va más allá de los partidos políticos. La polarización en Colombia deviene del concentrado poder que la oligarquía colombiana, de manera tradicional, ha ejercido en ese país. ¿La oligarquía colombiana qué tipo pone presidentes? Yo creo que más que un triunfo de partidos, en Colombia lo que se ha venido generando es un mayor control por parte de los grupos oligárquicos colombianos. En definitiva, en Colombia no deciden los partidos, deciden la oligarquía. En el caso de Petro, Petro ha logrado acumular cualquier cantidad de personas que ven en Petro una salida posible a esa situación existente en la Colombia hoy día, que es la existente durante decenas de años. Yo creo que Petro tiene una gran dificultad, al margen de que las grandes concentraciones que se han realizado en estos meses han sido muy positivas y han hecho que se acumule y se idealicen la posibilidad de un triunfo de Petro. Pero yo he venido detectando que en las últimas cinco semanas, y lo han demostrado las encuestas, ha venido surgiendo una recomposición de las propuestas de alternabilidad o de cambio presidencial en Colombia. En tal sentido, yo le tengo mucho miedo a la posibilidad de que no pierda Petro con Fico, sino la posibilidad de que en una segunda vuelta, quien vaya a la segunda vuelta no sea Fico, sino sea el candidato originario de Bucaramanga. El nombre no lo recuerdo. Ok. Ahora, si Petro gana las elecciones, ¿necesariamente él tendría que negociar con la oligarquía, con esas tres familias que manejan toda Colombia, tres, cinco familias que manejan Colombia? Bueno, el problema es que ahora ya no existe la posibilidad solo de negociar con la oligarquía, sino que tendría que negociar con el titiritero mayor. ¿Directamente con los Estados Unidos? Directamente con el gobierno de Estados Unidos. Porque lo otro es eso, Petro gana. Yo creo que se va a conseguir con innumerables dificultades para lograr su juramentación como presidente. ¿Solamente para empezar por allí, para lograr la juramentación? Para empezar por allí. En tal sentido, yo dificulto que con todas estas situaciones presentes y futuras, Petro pueda pretender dar un giro a la ultraizquierda proponiendo una salida socialista para Colombia. Eso no lo veo yo en el panorama de gobernanza. Petro vendría siendo como la vanguardia de la izquierda latinoamericana para abrir paso a posibles futuros candidatos. Esa podría ser una alternativa. Pero una cosa son los deseos y otra las realidades. Ya vimos lo que sucedió en Ecuador con quien sustituyó al anterior presidente, con Lenin. Sí. Que era un hombre que prácticamente se le dejó el poder total y producto de la cantidad de acuerdos con los que llegó con la derecha ecuatoriana y el gobierno estadounidense tiró por el suelo los logros. Sí, los logros que se habían hecho en el país. Embajador, Coordinación me está llamando a un corte, pero quiero dejar en el aire una pregunta. Petro ha logrado aglutinar una opinión pública bien importante y lo han dejado. Las últimas, vamos a decir, discurso, meeting que ha hecho el candidato ha sido con una fuerza de seguridad muy grande, o sea, con paredes de acero para poder protegerse. Tuvo que él, pregunta para el próximo segmento, para iniciar el próximo segmento, tuvo él que negociar para seguir vivo, para estar donde está. Eso me lo responde al regreso. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Gracias, y estamos de nuevo en este programa especial, en este momento haciendo un análisis de lo que está sucediendo en este momento del hermano país con las elecciones y tenemos al embajador Simanca con nosotros. Embajador, en el segmento próximo pasado, quedó una pregunta en el aire. El candidato Petro, de tendencia de izquierda, ha aglutinado toda una opinión pública y una gran masa poblacional que lo sigue. Esto ha traído innumerables conflictos y situaciones dentro de Colombia en este momento. ¿Tuvo él que negociar para que lo hayan dejado llegar a donde está? No, yo no me atrevo a afirmar que Petro haya negociado para seguir vivo. Petro es un hombre que ha arraigado su vida durante mucho tiempo. Yo pienso más bien que ahí lo que negociaron fueron los narcoparacos con el gobierno de Duque en función de permitir que siga la campaña y no se agreda o se asesine a Petro. ¿Qué intereses puede haber allí para que continúe la campaña como fue? Los tiempos son otros, no son los de Galán. Claro, claro. En lo de Galán era visible que en cualquier momento iba a ser asesinado como consecuencia de estar de acuerdo con la extradición de los narcos. Aunque hay una cantidad de líderes comunales, comunitarios, de pueblo, que han pasado por las armas. Claro, pero la mayoría de esos líderes comunitarios son los que han afectado de una u otra manera... Los intereses de la oligarquía. Los intereses de la oligarquía exigiéndole la devolución de las tierras que fueron expropiadas y por otra parte los intereses de los narcos como consecuencia que son áreas donde ellos producen la coca, transportan la coca. A diferencia de Venezuela, la tierra pertenece al Estado venezolano, en Venezuela, en Colombia a las familias y las familias son las que otorgan los permisos para la siembra. Fue una guerra federal que nos permitió no tener una situación similar a la colombiana porque democratizó mucho más la propiedad de la tierra. En cambio en Colombia la propiedad de la tierra siempre ha estado particularmente en manos de los campesinos, los cuales han sido atropellados por los grupos armados, bien sea el remanente de las guerras de independencia, que asumieron que quienes tenían que dirigir el Estado eran ellos, y quienes tenían que ser los propietarios de la tierra eran ellos, y los repartos de tierra que el libertador decidió tenía que hacerse en función de la tropa, eso fue obviado en Colombia, igual que aquí también. Claro, claro. Pero con mayor tragedia en el caso colombiano, que todavía sobrevive, todavía supervive, porque como consecuencia de la presencia de los narcos que han ido desplazando a los campesinos, eso ha traído como consecuencia que los terráfomos se agarren los terrenos de la gente que ha sido desalojada, pero que hoy día está exigiendo se le devuelva a su tierra. Yo creo que en tal sentido, como la vida política en este momento en Colombia es diferente, ha permitido que Petro termine su campaña y que exista la posibilidad real de ganar las elecciones. El otro problema es que asuma. Claro, ahí vamos a decir tres periodos de tiempo bien interesantes acá. Las primeras elecciones, este fin de semana, si gana Petro con el 50% más uno, que en lo personal yo dudo mucho que vaya simplemente una primera vuelta, hay una segunda vuelta como que para tomar aire y para diseñar estrategias para que haya o no, esto es mi punto de vista, una segunda vuelta de elecciones, y después el tiempo para la asunción a la presidencia. En esos lapsos de tiempo, ¿realmente usted piense que se empiece a consolidar o se empiece a tejer un proceso de cambio en el Estado colombiano? ¿De repente que eliminen a Petro o que de repente, vamos a decir así, le ponga una zancadilla al mismo candidato? Lo que pasa es que, mira, yo por lo menos soy de la opinión personal, de que lo ideal es que Petro gane en primera vuelta. Yo pienso que si las cosas van como están viéndose, si no se gane en primera vuelta, el candidato no va a ser Fico, el candidato va a ser Rodolfo. Ok. Rodolfo ya en términos de las encuestas está por encima de Fico. Y en las últimas semanas... ¿Pero real o empujado, vamos a decir así? No, no, es real, parece. ¿Y qué ha motivado esto? Que en las últimas semanas, los grandes grupos tradicionales que han manejado la prensa y la radiodifusión en Colombia, han dado un vuelco y están apoyando a Rodolfo y no a Fico. Se ha ido construyendo una correlación diferente. Parece que están apostando al hecho de que Fico es un pordiosero, más allá de alcalde, no llegó. Pero Rodolfo es un multimillonario. Sí. Pero además de multimillonario, Rodolfo tiene posturas ideológicas más radicales hacia la derecha Claro, él es ultraderechista. Que la de Fico. Por tanto, este sería el candidato ideal de la oligarista colombiana y el candidato ideal del gobierno estadounidense. Ok. Eso es un trabajo que se ha hecho con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, del Pentágono. Por tanto, ese giro que está es un giro necesario, negociado, y por eso le preguntaba si era real, si la gente lo está sintiendo, si la población de Colombia lo siente o no se toma en cuenta eso. No, pero es que el problema es que fíjate lo siguiente. Fico tiene como imagen negativa su vínculo con Uribe y Duque. En cambio, el candidato Rodolfo no tiene esa imagen. Entonces el pueblo que quiere sacudirse a Uribe y a Duque pudiera ver como un mal menor a Rodolfo y por esa vía intentar parar a Petro. Embajador, ¿el pueblo quita y pone presidentes? Yo sí creo. Todavía podemos decir, fíjese bien, todavía... El problema es que todavía no hay conciencia de manera total acerca de ese poder. Y se ha manipulado esa decisión. Del poder constituyente. Se ha manipulado esa decisión, pues. Entonces, en términos de un acto electoral, bueno, quien tenga más harina, traga más pan. Traga más pan. Y en el caso colombiano, que es un hecho real la compra de votos... Es correcto. Las posibilidades reales las tienen los candidatos que son apoyados por los grupos oligárquicos en Colombia. Y evidentemente del gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto, financiado también por los gobiernos de Estados Unidos. Esa es una debilidad que tiene Petro. Lo de Petro es consciente. El pueblo que está con Petro sabe que hay que acabar con la vigencia de Uribe, de Duque, con la situación económica que padece el Estado colombiano. No es mentira que, en términos de números, todos los ítems de la economía colombiana han bajado con relación a lo que consiguió Duque al asumir la presidencia. Absolutamente, es correcto. Y en tal sentido, eso quiere decir que, en términos económicos, el padecimiento es brutal. Si nosotros los venezolanos padecemos como consecuencia del bloqueo y como consecuencia, que hay que reconocerlo, de algunos errores que se han cometido en la conducción del gobierno venezolano, no es menos cierto que yo creo que la situación para la población desasistida en Colombia es peor, mucho peor que la nuestra. Que la venezolana. Embajador, quiero dejar, ya vamos a ir al corte de este momento, pero ayer hubo una noticia bien interesante que fue emitida, vamos a decir así, desde el Congreso de Colombia en donde no iban a revisar, es decir, no va a haber contraloría en la parte de las elecciones. Se hacen las elecciones y lo que quede, quedó. Según dicen, no hay tiempo para hacerlo y las empresas que fueron llamadas para eso no dieron ningún tipo de respuesta. En fin, no va a haber revisión de las elecciones. ¿Cree usted que ya se está preparando un caldo ejecutivo para un fraude electoral? Eso lo vamos a ver en el próximo corte. Ya regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial analizando, en este caso, en esta parte del programa, las elecciones en Colombia. Le comentaba, embajador Simanca, que hubo una decisión que se tomó desde el Congreso de los Estados Unidos, perdón, de alguna manera el Congreso de los Estados Unidos también, pero en el Congreso colombiano en donde no va a haber revisión de las elecciones, es decir, no va a haber ninguna observación internacional que pueda entrar para revisar y hacer contraloría del proceso eleccionario. ¿Cree usted que se está gestando ya, se está preparando un fraude en las elecciones colombianas? Bueno, eso es una demostración más de las falsas posturas de quienes dirigen el gobierno colombiano. A Venezuela le exigen que vengan a contabilizar y a testificar sobre las votaciones. Bueno, hasta, de casualidad no han traído hasta marcianos. Y, por supuesto, Venezuela tiene que tener todos esos mecanismos con todos los de la ley. ¿Esto qué supone? ¿O qué evidencia? Que no es más que una triquiñuela de las tantas que el gobierno colombiano viene poniendo en práctica para detener la posibilidad de un triunfo de Petro. Porque es increíble que nadie pueda hacer un reclamo sobre los mecanismos de compra de votos, sobre la falta de tarjetas, sobre la instalación de la mesa de votación, y tantas cosas que suceden durante el día de un proceso electoral. Y sea la santa palabra de un personaje que dirige lo que vendría a ser el Consejo Electoral colombiano, un hombre que está cuestionado por diversas circunstancias, y sea ese organismo quien decida quien gana o quien pierde sin derecho a pataleo. No puede haber reclamos, no hay ningún mecanismo que permita la denuncia y la comprobación de los nuevos falsos positivos que van a implementar en las elecciones colombianas. Sí, me llama poderosamente la atención eso, aunque fíjese que la semana pasada el presidente de los Estados Unidos un poco entrando en el proceso vamos a llamar de intervención política en Colombia. Nombra a Colombia como socio estratégico de la OTAN. Un poco más adelante en el programa vamos a entrar a analizar la posición de la organización del tratado del Atlántico Norte en Europa y lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, Rusia. pero primero que su opinión respecto a esta posición de los Estados Unidos y nombrar ya a Colombia como socio estratégico de la OTAN la implicación para América Latina pero fundamentalmente la implicación que tiene para Venezuela que tengamos a la OTAN en la puerta de al lado. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, esa es una una idea que ha sido macerada durante largo tiempo con el objeto de darle a Colombia beligerancia con relación a cualquier medida que pueda tomar la OTAN que repercuta en América Latina y particularmente en Venezuela. Se habla de que en Colombia existen siete bases militares conocidas. Conocidas. Eso era lo que te iba a señalar pero parece que realmente son más de siete bases. Si en Ucrania consiguieron un montón de laboratorios de armas químicas ¿cuántas podrán haber en Colombia? Con seguridad debería haber ese es un misterio nadie sabe nadie lo conoce O como llaman cárceles de retención para ISIS para los musulmanos Y centros de entrenamiento que incidan ¿Eso es real? En los controles de diversos países de América latina y el calibre Además de eso eso le da a Colombia la posibilidad de sentirse respaldada ya no solo por Estados Unidos los cuales tienen demasiado rechazo en América Latina y el Caribe y por tanto encubrirían cualquier maniobra de confrontación con otro país por parte de Colombia con la intervención directa de la OTAN son enmascaramientos para hacer participar a la OTAN en América Latina y el Caribe y es una pretensión que los Estados Unidos han tenido desde hace tiempo ¿Hay una provocación directa contra Venezuela? si no es pues evidentemente porque estando Venezuela en una discusión permanente con Colombia lo lógico es que en vez de atenuar esa discusión y buscar o transitar las vías del acuerdo y de la paz entre ambos países lo que se está intentando es militarizar más la confrontación entre Venezuela y Colombia los países no comienzan conflictos la OTAN está comenzando algún tipo de conflicto ¿le interesa a la OTAN desestabilizar Latinoamérica con el nombramiento de Colombia de socio estratégico contra Venezuela contra otros países? puede ser Argentina puede ser Chile contra cualquier país que se salga del revil de las propuestas norteamericanas en el marco de la conducción estratégica de su política ¿pasará eso en Brasil con Lula? es decir obviamente ahorita las dos candidatos en Brasil y me voy a hacer un poquito de Colombia y me voy a ir al país vecino de Brasil entre Bolsonaro y Lula da Silva la intención estamos hablando que son dos países completamente diferentes con una cultura y una tradición política completamente diferentes pero la ultraderecha más fascista se ha asentado en Brasil el hecho de que Colombia sea como el portaaviones de la OTAN ¿interesaría para controlar los movimientos una vez más de izquierda que se están presentando llámese Chile llámese Argentina posiblemente la gran el gran país suramericano puede ser Brasil para controlarlo visualizando un poco a futuro Estados Unidos siempre ha querido tener a Brasil como su referente en América del Sur ¿más que Colombia? mucho más que Colombia por el poder que tiene y significa Brasil en términos poblacionales en términos de recursos naturales y pero están acabando con el agua ¿no? y la incidencia que tiene Brasil en diversos países y América del cono sur fundamentalmente porque tiene fronteras con todos los países ¿no? pero ¿qué pasa? que hasta la derecha en Brasil es diferente a la colombiana si bien es cierto que en Brasil tú puedes conseguir una una derecha que incluso vaya en las posturas nazistas rachistas ¿sí? no es menos cierto que la derecha y la población de Brasil toda la vida ha asumido una postura nacionalista radical que no ha permitido que Estados Unidos convierta a Brasil en un satélite ¿y por qué gana Bolsonaro? ese es otro problema el problema electoral pero hay demostraciones cuando los Estados Unidos sacaron a relucir que el Brasil era el pulmón del mundo lo hizo con qué intenciones de entrar a dominar y controlar la Amazonia los brasileños respondiendo que no que la Amazonia es de Brasil y todos los intentos que ellos han hecho para establecer bases militares en Brasil han sido rechazadas no solo por la izquierda sino también por la derecha por la derecha ya me están avisando del corte de esta hora y no me quiero ir sin no quiero pasar a Europa sin tanto lo que hay que hablar de América Latina pero se están viendo movimientos bien interesantes desde hace 20 años en América Latina donde hay una transformación del proceso de pensamiento de la población en Latinoamérica y esto que estamos hablando Venezuela la posibilidad de Colombia la posibilidad una vez más de Brasil Chile Argentina Boric en Chile Fernández que tiene todos los problemas del mundo ahorita en la Argentina está negociando con la derecha con la ultraderecha con el fascismo con los grupos nazistas ¿cuál es el futuro que le espera América Latina derecha o izquierda? eso lo veremos en el próximo corte gracias por continuar con nosotros en este programa especial analizando en este caso en esta parte del programa las elecciones en Colombia te comentaba embajador Simanca que hubo una decisión que se tomó desde el Congreso de los Estados Unidos perdón de alguna manera el Congreso de los Estados Unidos también pero en el Congreso colombiano en donde no va a haber revisión de las elecciones es decir no va a haber ninguna observación internacional que pueda entrar para revisar y hacer contraloría del proceso eleccionario ¿cree usted que se está gestando ya se está preparando un fraude en las elecciones colombianas? bueno eso es una demostración más de las falsas posturas de quienes dirigen el gobierno colombiano a Venezuela le exigen que vengan a contabilizar y a testificar sobre las votaciones bueno hasta de casualidad no han traído hasta marcianos y por supuesto Venezuela tiene que tener todos esos mecanismos con todos los de la ley ¿esto qué supone? ¿o qué evidencia? que es no es más que una triquiñuela de las tantas que el gobierno colombiano viene poniendo en práctica para detener la posibilidad de un triunfo de Petro porque es increíble que nadie pueda hacer un reclamo sobre los mecanismos de compra de votos sobre la falta de tarjetas sobre la la instalación de la de la mesa de votación y tantas cosas que suceden durante el día de un proceso electoral y sea la santa palabra de un personaje que dirige lo que vendría a ser el Consejo Electoral colombiano un hombre que está cuestionado por diversas circunstancias y sea ese organismo quien decida quien gana o quien pierde sin derecho a patanero no puede haber reclamos no hay ningún mecanismo que permita la denuncia y la comprobación de los nuevos falsos positivos que van a implementar en las elecciones colombianas sí me llama poderosamente la atención eso aunque fíjese que la semana pasada el presidente de los Estados Unidos un poco entrando en el proceso vamos a llamar de intervención política en Colombia nombra a Colombia como socio estratégico de la OTAN un poco más adelante en el programa vamos a entrar a analizar la posición de la organización del tratado del Atlántico Norte en Europa y lo que está sucediendo en este momento en Ucrania Rusia pero primero que su opinión respecto a esta posición de los Estados Unidos y nombrar ya a Colombia como socio estratégico de la OTAN la implicación para América Latina pero fundamentalmente la implicación que tiene para Venezuela que tengamos a la OTAN en la puerta de al lado ¿cuál sería su opinión al respecto? Bueno esa es una una idea que ha sido macerada durante largo tiempo con el objeto de darle a Colombia beligerancia con relación a cualquier medida que pueda tomar la OTAN que repercuta en América Latina y particularmente en Venezuela se habla de que en Colombia existen siete bases militares conocidas conocidas eso es lo que te iba a señalar pero parece que realmente son más de siete bases si en Ucrania consiguieron un montón de laboratorios de armas químicas ¿cuántas podrán haber en Colombia? con seguridad debería haber es un misterio nadie sabe nadie lo conoce o como llaman cárceles de retención para ISIS para los musulmanos y centros de entrenamiento que incidan ¿eso es real? en los controles de diversos países de América Latina y el Caribe además de eso eso le da a Colombia la posibilidad de sentirse respaldada ya no solo por Estados Unidos los cuales tienen demasiado rechazo en América Latina y el Caribe y por tanto encubrirían cualquier maniobra de confrontación con otro país por parte de Colombia con la intervención directa de la OTAN son enmascaramientos para hacer participar a la OTAN en América Latina y el Caribe y es una pretensión que los Estados Unidos han tenido desde hace tiempo ¿hay una provocación directa contra Venezuela? si no es pues evidentemente porque estando Venezuela en una discusión permanente con Colombia lo lógico es que en vez de atenuar esa discusión y buscar o transitar las vías del acuerdo y de la paz entre ambos países lo que se está intentando es militarizar más la confrontación entre Venezuela y Colombia los países no comienzan conflictos la OTAN está comenzando algún tipo de conflicto le interesa a la OTAN desestabilizar Latinoamérica con el nombramiento de Colombia de socio estratégico contra Venezuela contra otros países puede ser Argentina puede ser Chile contra cualquier país que se salga del reveal de las propuestas norteamericanas en el marco de la conducción estratégica de su política ¿pasará eso en Brasil con Lula? es decir obviamente ahorita las dos candidatos en Brasil y me voy a salir un poquito de Colombia y me voy a ir al país vecino de Brasil entre Bolsonaro y Lula da Silva la intención estamos hablando que son dos países completamente diferentes con una cultura y una tradición política completamente diferente pero la ultraderecha más fascista se ha asentado en Brasil el hecho que Colombia sea como el portaaviones de la OTAN ¿interesaría para controlar los movimientos una vez más de izquierda que se están presentando llámese Chile llámese Argentina posiblemente la gran el gran país suramericano puede ser Brasil para controlarlo visualizando un poco a futuro Estados Unidos siempre ha querido tener a Brasil como su referente en América del Sur ¿más que Colombia? mucho más que Colombia por el poder que tiene y significa Brasil en términos poblacionales en términos de recursos naturales y pero están acabando con el agua y la incidencia que tiene Brasil en diversos países y América en el cono sur fundamentalmente porque tiene fronteras con todos los países ¿no? pero ¿qué pasa? que hasta la derecha en Brasil es diferente a la colombiana sí, obviamente claro si bien es cierto que en Brasil tú puedes conseguir una una derecha que incluso vaya en las posturas nazistas rachistas ¿sí? no es menos cierto que la derecha y la población de Brasil toda la vida ha asumido una postura nacionalista radical que no ha permitido que Estados Unidos convierta a Brasil en un satélite ¿y por qué gana Bolsonaro? ese es otro problema el problema electoral pero hay demostraciones cuando los Estados Unidos sacaron a relucir que el Brasil era el pulmón del mundo lo hizo con qué intenciones de entrar a dominar y controlar la Amazonia los brasileros respondiendo que no que la Amazonia es de Brasil y todos los intentos que ellos han hecho para establecer bases militares en Brasil han sido rechazadas no solo por la izquierda sino también por la derecha por la derecha ya me están avisando del corte de esta hora y no me quiero ir sin no quiero pasar a Europa sin tanto lo que hay que hablar de América Latina pero se están viendo movimientos bien interesantes desde hace 20 años en América Latina donde hay una transformación del proceso de pensamiento de la población en Latinoamérica y esto que estamos hablando Venezuela la posibilidad de Colombia la posibilidad una vez más de Brasil Chile Argentina Boric en Chile Fernández que tiene todos los problemas del mundo ahorita en Argentina está negociando con la derecha con la ultraderecha con el fascismo con los grupos nazistas ¿cuál es el futuro que le espera América Latina derecha o izquierda? eso lo veremos en el próximo corte bien continuamos con programa especial hoy analizando las elecciones en Colombia aunque estamos entrando en el conflicto bélico Ucrania Rusia y la tendencia que tiene ahorita la OTAN en irse hacia China y el control de China embajador Estados Unidos jamás ni nunca le va a perdonar a Rusia que haya sido Rusia la que haya ganado la segunda guerra mundial eso no se lo perdona es decir Estados Unidos lanza dos bombas en Japón en Hiroshima y Nagasaki cuando ya no había necesidad de lanzar bombas ya los rusos habían entrado pasó todos aquellos hechos de Hitler y por cierto los japoneses tienen una celebración en estos días no invitaron a los rusos no invitaron al China no invitaron a los norteamericanos los invitados especiales son los algunos dicen que los han invitado para condecorarlos por haber lanzado las bombas las bombas las dos bombas ¿cómo te parece? eso se ve en época post pandemia en este cambio en este caos que estamos igual que se dice que uno de los laboratorios en Ucrania es para crear ucranianas muy bellas ucranianas ucranianas muy bellas dicen que las mujeres ucranianas parece que parece que es una de las cosas buenas le voy a comentar que por allá en la década del finales del principio de los 80 yo iba a estudiar en Ucrania en la universidad Tala Shevchenko de Kiev y por esas cosas de la vida no estudié allá y creo que si hubiese ido a estudiar allá esas cosas maravillosas que pasan en la vida porque Chernobyl queda muy cerca de Kiev son vecinos y si hubiese estudiado ya lo más probable es que no estuviera aquí porque la radiación mató a todo el mundo en ese momento embajador ¿a quién beneficia? para toda la gente de Chernobyl claro 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 y de hecho la nube radioactiva se extendió fundamentalmente a los países escandinavos y los países bajos fíjense que no se vino hacia acá no se vino hacia tocó algo evidentemente de lo que en ese momento era la Unión Soviética todo lo que era ese cinturón de países pero no no se vino hacia hacia Bakú hasta esa zona pero de pronto si hubiese ido a estudiar allá tendría unos hijos con ojos azules no no creo no creo no creo ok este continuamos acá disertando acerca de la guerra en en Ucrania grupos fascistas y nazistas en Europa se están viendo Alemania muchísimo se están viendo en los países bajos en Holanda se está viendo en los países escandinavos grupos neonazis y obviamente todo ese cerrillero estaba en Ucrania de hecho en la refinería Azov estaban enclaustrados los rusos sacaron más de 3.000 soldados aparte desde la guerra que empezaron con toda esta batalla básicamente en el hoy por hoy país de Donetsk que está la refinería pero hay otra cosa que me llama la atención los israelitas apoyando a los ucranianos y apoyando a los grupos neonazis ¿cómo se puede entender eso? bueno lo que pasa es que hasta donde se conoce cuando los alemanes invaden Ucrania para desde Ucrania invadir a Rusia ellos lo hacen porque en Ucrania había un germen muy grande nacionalista nacional nacionalista nacional socialista socialista ucraniano que apoyaban a Hitler que apoyaban a Hitler era nazista y uno de esos jefes los convirtieron los ucranianos en héroes es decir había una base había un germen para que eso se diera bueno en Estados Unidos tú te consigues ahora en cualquier ciudad grupo de nazis y en Estados Unidos durante la guerra eran bastante numerosos los grupos de americanos de norteamericanos que apoyaban a a los nazis alemanes entre ellos el el abuelo y el padre de los Kennedy de los Kennedy ahora bien que los israelí asuman esa postura claro tú pensarás no puede ser porque en qué quedó el holocausto el holocausto pero no te olvides que las prácticas que actualmente se desarrollan en Israel en contra de los palestinos son prácticas nazistas es una desvergüenza que los judíos estén cometiendo contra la población palestina prácticas de exterminio de exterminio como tan similares como las que les aplicaron a ellas en la Alemania a ellos en la Alemania nazi y en todos aquellos países que convirtieron a más de un país europeo en un en un grupo carcelario de todo lo que oliera a judío embajador ¿a quién le conviene el desarrollo de los grupos neonazis en el mundo? en los grupos económicos los grupos económicos en líneas generales están en manos de los judíos económicos los grupos que manejan los medios de comunicación social quisiera especular un poquito respecto a esto porque nosotros vemos en Chile muy mucho muchísimo en Argentina en Uruguay en Bolivia en Perú grupos nazistas bueno en Chile y Argentina es producto de las migraciones claro 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 de todos esos países europeos y en lo fundamental eran judíos ahí tú consigues yugolavo polaco ucraniano alemanes de todos de todos los países europeos sobre todo en el caso de Chile y allí la gran expansión que ha habido de las ideas nazistas fascistas en esos países los grupos nazistas mejor dicho los grupos económicos con los grupos nazistas neofascistas buscan buscan controlar los estados por supuesto estaríamos yendo a un mundo de caos ellos no están contentos con la existencia de Israel ellos quisieran tener un área de reproducción diferente y las buscaron en Chile las buscaron en Argentina la buscaron en Paraguay en Brasil en Paraguay eso no es nuevo pues es una cosa de años y el traslado de los grupos judíos en la época de la guerra fue en función de motorizar y de facilitar el crecimiento de la población judía para tratar de ver en qué lugar podía asentarse de manera cierta y desarrollarse el pueblo de Israel que para ellos lo ideal no era extrañar el desierto estar ahí en la gente para el desierto árabe eso es cierto entonces así como vemos que hay grupos económicos interesados en mantener el control y manejarlos vemos que desde el año 45 cuando Estados Unidos se la juró a Rusia empieza un proceso de planificación a largo plazo porque si tiene el departamento de Estado algo bien interesante es que hace planificaciones a muy largo plazo todas estas jugadas que vemos post pandemia es decir esta guerra que hay para debilitar a Rusia es para acabar no solamente a Rusia sino a China me gustaría especular al respecto su opinión claro porque ellos se han dado cuenta que evidentemente los desarrollos de Rusia han sido en lo fundamental en lo fundamental en el área militar por eso tú ves a Rusia con todos esos aparatos nuevos que han ido surgiendo bombas aviones no sé qué cosa pero el problema de la China es más grave para ellos porque el dominio el predominio en el mundo económico lo que les ha permitido a ellos el desarrollo tecnológico en diversas áreas también la militar no lo que sea no es más grave sino que se deja entrar en la emergencia para Venezuela estamos en presencia o por las puertas de un conflicto bélico de características nucleares aparentemente eso está en el tapete Exactamente Parece que Pareciera que Eso es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos Pero pareciera que lo que ha parado esa confrontación Es que evidentemente Rusia Está por encima de Estados Unidos En el control Y poder A largo plazo En términos De la hora De confrontar Le hago esta pregunta Porque la revista Forbes saca Un artículo muy interesante Donde dice que a pesar de la guerra La economía rusa No ha sufrido mayor descalabro Y No hay tal debilitamiento De la parte militar Entonces vemos a un Estados Unidos que está como desesperado Claro, que ellos hicieron un bloqueo económico ¿A quién perjudicó el bloqueo económico? A Europa y a ellos mismos Y a ellos también Vemos el precio de la gasolina que en Miami Se volvió loco Tú ves que Todos los países europeos En el afán de Solidarizarse con Ucrania Comenzaron a entregarle tanques, aviones Sí Balas, fusiles Todo Entonces Ahora No tienen aviones No tienen tanques Los débiles Los débiles son ellos A la hora de una confrontación con Rusia Están desarmados Y resulta que Rusia no para de producir Misiles Minas Todo lo que sea De hecho el dólar cayó frente al rubro Ah bueno Y en términos de la moneda Parece que se han beneficiado Pues también El rubro Se está cotizando mejor Ha subido Claro Y eso es producto de las grandes reservas de oro que tienen los rusos Y la inteligencia que tuvieron De traer las reservas que tenían fuera Fuera para Estados Unidos En Inglaterra Alemania Putin fue director de la KGB Fue agente Ahí lo llaman el agente 007 Los norteamericanos Así como los norteamericanos se le habían jurado A Rusia Para eliminar a Rusia Rusia tiene igual años preparándose para esto Entonces no lo sorprendió Y evidentemente hay una estratega como Como el señor Putin Que maneja toda la información Que Se puede manejar en ese aspecto Vemos a Rusia muy sólida Es decir que Parecería indetenible un conflicto nuclear Porque Estados Unidos Va a llegar al desespero de decir Bueno Vamos a acabar con esto Y le da el botoncito rojo y se acabó Y lo mejor que hicieron los rusos Fue elegir a Putin como presidente Y los niveles de aceptación son increíblemente grandes De pronto aquí en Venezuela Nos sale elegir a nuestro ministro de la defensa Ahora Quiero venirme a Venezuela Ahora que dice Venezuela Ya estamos para finalizar el programa Y me gustaría tener continuidad Porque es mucho Como se han dado cuenta Es exquisito hablar con el embajador Antes de irme Antes de irnos Yo quiero pedir la producción Que me dé 5 minutos Porque quiero hablar con Venezuela Y el productor que está aquí en el programa En la cabina No quisiera que se fuera Porque esta parte es bien interesante La devolución de las empresas Que fueron En el gobierno del presidente Charles Muchísimas empresas Muchas haciendas Vamos a decir que fueron expropiadas No voy a entrar en adjetivos En este momento El presidente Nicolás Maduro Está devolviendo Caso Zambil Su cortito Su análisis Porque me queda todavía una preguntita La última Su apreciación Caso Zambil Caracas No, no Yo pienso que En principio fue un error La implementación De todos esos mecanismos De expropiación Sin tener La posibilidad real De Que el Estado Tuviese los equipos Que iban a darle Continuidad A los equipos humanos En la actividad Y por el contrario Pusieron en manos De un montón de choros No se les puede decir otra cosa Estas empresas Que lo que hicieron Fue Arruinarlas Arruinarlas totalmente Las grandes fincas Los grandes fundos Que tenían Cien mil Doscientos mil Cabezas de ganado Muertas O se las comieron O las vendieron Y están fuera del país Todos esos directivos Por supuesto O han ascendido A grandes cargos Por el gobierno Porque aquí el problema El problema es que mientras más Equivocaciones cometas tú Parece que Te lo premian Más posibilidades Tienes que te premien Pero Ahí Ahí se cometieron Demasiado Ok, ya para finalizar Porque ya me están haciendo muchas señas La venta de acciones La venta de acciones De las empresas Del estado Llámese electricidad Llámese telefonía Llámese empresas petroleras De hecho Se lanzó a licitación privada El palito 300 millones de euros Se llegaron Desde Desde Irán Para Echar a andar La refinería del palito ¿Cómo ve usted Todo este proceso De De la venta de acciones De las empresas? ¿Es constitucionalmente legal? Yo Soy militante Político Desde la década del 60 Yo no soy uno Recién llegado A la política Y por tanto Fui formado En la idea Que para mi país Lo ideal Era Que el estado Dirigiese las grandes empresas Y por supuesto Que el estado No permitiera La participación Económica De países Extranjeros En La conducción Y desarrollo De las empresas Ahora Una cosa es la teoría Sí Lo otro es la realidad ¿Cuál es la realidad? Que como consecuencia De haber cometido Cualquier cantidad De errores En estos 22 años De gobierno Algunas de esas empresas Están al punto De la quiebra Están al punto De la obsolencia Este Y fueron Y fueron Y se despilfarró Montones de oportunidades Para que ellas Para que ellas Crecieran Y hoy Nos conseguimos Con que el estado Venezolano No tiene Los recursos Económicos No tiene Las capacidades Humanas No tienen Las capacidades Técnicas Y Si nos atenemos A esas posturas Viejas De que todo Debe conducirlo Del estado Y no permitiendo La injerencia Extranjera Pues nos vamos A quedar En la Carna Plana Diríamos Entonces Eso evidencia Que es una Necesidad Prioritaria El que Los sectores Económicos Privados Participen Y la Posible Participación De empresas Transnacionales Por supuesto Lo que no puede ser Real Es Darles Las posibilidades A que ellos Manejen El mayor Número De acciones Tal como lo vienen Exigiendo las Empresas Petroleras En este momento Quieren participar Se brome Se brome Y nunca se fue Pero quieren Quieren chantajear En términos De que Su participación Se daría Sobre la base De que ellos Puedan manejar La mayoría De las acciones En esa empresa Cosa que no es muy Es normal En ellos Pero además De eso Que nosotros Hemos dado pie A que ellos Esa exigencia La pongan En el tapete Por la cantidad De irregularidades Con que se han manejado Las empresas Venezuelanas Embajador Ha sido un verdadero placer Compartir con usted Lo tendremos En programa especial En otras oportunidades Para tocar otros tópicos Ha sido enriquecedor Culturalmente Y educativo Su presencia En Canal 21 Y créanme Que lo vamos a estar Invitando Para otros programas Donde densamente Hablemos de la situación Y para mí Ha sido un verdadero placer Compartir con todas Y todos ustedes Este programa Los invitamos A una próxima oportunidad Que vamos a estar Con ustedes En otro programa especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!